El Museo de Arte Moderno de París reabre sus puertas con instalaciones mejoradas, una ampliación móvil para descubrir las exposiciones, y se estrena con una amplia retrospectiva sobre el pintor franco-alemán Hans Hartung, uno de los precursores de la pintura abstracta del siglo XX. Se trata de un recorrido por los 60 años de la actividad del pintor, que supo renovar sus prácticas con innovaciones técnicas, nuevas herramientas y una gama de colores ofrecidos por la pintura industrial de los años 60. El centro ha permanecido cerrado durante tres meses por unas obras de renovación que han durado 14 meses en total, por un valor de 10 millones de euros financiadas por la ciudad de París. Como novedad en el funcionamiento del museo, se pondrá en marcha además la figura de los mediadores, expertos en arte que estarán disponibles para hablar con el público y explicar las obras de una manera más didáctica. Además, se ha dispuesto un nuevo recorrido cronológico por las 15.000 obras de la exposición permanente, entre las que destacan cuadros de Picasso, Modigliani o Kandinsky, con un tercio dedicado a la época moderna, un tercio dedicado a la posguerra y otro a la época contemporánea.